¡Hola Cupcakers! Hoy os quiero mostrar cómo hacer unos cupcakes de vainilla. Es una receta básica, pero en el vídeo os daré un montón de consejos para que todos vuestros cupcakes salgan perfectos. Para el bizcocho necesitamos harina tamizada, mantequilla, huevos, azúcar, leche, extracto de vainilla, levadura o polvo de hornear y una pizca de sal. Empezamos añadiendo la levadura y la sal a la harina. Removemos para que todos los ingredientes queden bien repartidos y los reservamos para más adelante. Añadimos la mantequilla y el azúcar en la batidora y batimos a velocidad media durante 5 minutos. Es importante que la mantequilla, los huevos y la leche que utilicemos en esta receta estén a temperatura ambiente. De lo contrario, no se integrarán bien a la masa y se verán grumitos. Para que los huevos se integren mejor, rompemos su estructura con un tenedor antes de añadirlos. Añadimos el primer huevo y dejamos que se incorpore antes de añadir el segundo. Batimos 2 minutos más para que la mezcla quede homogénea. Ahora bajamos la velocidad de la batidora al mínimo y añadimos la harina a cucharadas. La harina es muy delicada, por eso es importante incorporarla poco a poco y a velocidad baja. De lo contrario, la masa se apelmazará y quedará un bizcocho duro. Mientras se termina de mezclar, añadimos la vainilla a la leche. Removemos un poquito y la añadimos con un chorrito fino a la masa mientras se bate. Batiremos solo un par de minutos, lo justo para que todo se integre bien. Recordad que después de añadir la harina, no debemos sobrebatir la mezcla. Ahora ya podéis ver lo ligera que queda la masa. Comprobamos que todo está bien mezclado y que no hay restos de azúcar o harina. Con la ayuda de una cuchara para helados, repartimos la masa en las cápsulas. Las llenaremos entre la mitad y dos tercios de su capacidad. Así, nos aseguramos de que en el horno el bizcocho no se desborde. Una vez listas, las acomodamos un poquito y las llevamos al horno. No todos los hornos son iguales, así que os recomiendo que horneéis a la temperatura que normalmente lo soléis hacer. Os voy a dejar una serie de pautas a tener en cuenta para un horneado perfecto. Pon los cupcakes a media altura del horno. Nunca abras el horno antes de que pasen dos tercios del tiempo total del horneado. De lo contrario, los cupcakes se desinflarán y quedarán hundidos en el centro. Pincha un cupcake con un palillo antes de sacarlo para comprobar que está completamente hecho. Y hornea siempre con calor arriba y abajo sin ventilación. Si no puedes desactivar el ventilador de tu horno, tienes que hornear a 10 grados menos de lo que marca la receta. Si os fijáis, en mi horno nunca puedo poner nada a 180 grados. Lo probé un par de veces y se me quemaba todo. Sin embargo, hay mucha gente que hornea a esa temperatura. Así que lo mejor es hacer pruebas de horneado para encontrar la temperatura perfecta de vuestro horno. Recién salidos del horno, los dejamos reposar 5 minutos en el molde mientras les ponemos el almíbar. El almíbar es opcional, pero es muy sencillo de hacer y evita que se endurezca la parte superior del cupcake. Lo que nos ayudará a conservar el bizcocho jugoso por más tiempo. Para hacer el almíbar, basta con hervir durante un par de minutos agua y azúcar. Y si queréis, podéis saborizarlo con algún extracto o licor de vuestra elección. En la cajita de información tenéis todos los ingredientes de la receta, incluido el almíbar para este cupcake. Trasladamos los cupcakes a una rejilla. Si los dejamos en el molde, empezarán a humedecerse por el calor y se despegarán de las cápsulas. También os aconsejo utilizar cápsulas de calidad. De lo contrario, el diseño se perderá tras el horneado. Los dejamos en la rejilla hasta que enfríen por completo. Para la buttercream necesitamos azúcar glas, mantequilla y extracto de vainilla. Empezamos batiendo la mantequilla a velocidad alta durante 5 minutos. Es importante que la mantequilla esté a temperatura ambiente y que la batáis muy bien. Así se pondrá blanquita y esponjosa. Para la buttercream, siempre utilizad mantequilla sin sal y con sabor suave. Si utilizáis mantequilla con sabor intenso, la buttercream solo sabrá mantequilla. Añadimos el azúcar glas. Y batimos un poquito a velocidad baja para evitar una nube de azúcar. Cuando la mantequilla haya absorbido un poco el azúcar, subimos la velocidad de la batidora. Batimos durante 5 minutos más. Ahora añadimos el extracto de vainilla. Mezclamos hasta que el sabor se reparta por toda la buttercream. Con un par de minutos tendremos suficiente. La buttercream debe tener una textura esponjosa pero consistente. Es muy parecida a la textura de un helado. Con la ayuda de un vaso, rellenaremos una manga pastelera. Y ya podemos decorar nuestros cupcakes. En este caso, he utilizado la boquilla estrella cerrada 2D de la marca Wilton. Pero podéis utilizar la que más os guste. Los cupcakes tienen que estar completamente fríos antes de decorarlos. De lo contrario, la buttercream se derretirá. Si hace mucho calor, la buttercream pierde consistencia. En ese caso, es mejor ponerla en la nevera 10 minutos antes de utilizarla. Y si mientras estáis decorando veis que la buttercream se va volviendo aguada, también meterla en la nevera 10 minutos más antes de continuar con la decoración. Para darle unos puntos de luz, le voy a espolvorear unas perlitas plateadas. Y para finalizar la decoración, coronamos el cupcake con una mini rosa de fondant. En el próximo video os mostraré cómo hacerla. Los cupcakes que no llevan queso crema o nata se pueden conservar a temperatura ambiente dentro de un tupper. Estarán perfectos hasta 3 días. A partir de allí, van perdiendo propiedades. Pero si en vuestra ciudad hace mucho calor o contienen ingredientes que necesitan refrigeración, debéis conservarlos en la nevera dentro de una cajita metálica. Si los conservamos en la nevera, debemos sacarlos media hora antes de comerlos. Así se atemperan y recuperan todo su sabor. Espero que estos pequeños consejos os sirvan de ayuda y hagáis unos cupcakes perfectos. Si te ha gustado el video, házmelo saber dándole al me gusta. No olvides suscribirte al canal para no perderte mis nuevos videos. Nos vemos la próxima semana con una nueva videoreceta. ¡Hasta pronto, Cupcakers!